Don David Monaguillo, muy buenas, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Bienvenido a mi escuela de hostelería. No sé si sabes cómo van aquí las cosas, pero hoy vienes a cocinar. Yo hago retos, entonces hoy íbamos a hacer una sinergia, unir dos programas, y como tú eres el experto de cocina en tribuna, me han dicho, pues tú tienes que cocinar con David, y yo he dicho, pues encantado, y aquí estoy. Pues encantado de la vida, ves por aquí que tenemos dos platitos, pero antes de nada lo primero es disfrazarse. Me quito la cazadora y me pongo el traje de cocinero. No, el de cocinero no, te vas a poner un traje que tengo yo con aquí guardado, un traje, esto es su último modelo, me lo han traído desde Milán, directo, lo mejor del Vaticano para ti, ya sabes, las mejores sedas, el mejor, ¿te gusta? Sí, hombre, estando con el monaguillo no me esperaba menos que algo así. Venga, vamos a disfrazarnos. Vale, esto. Pero si esto más con un gorro de monaguillo parece de la rana Gustavo. Yo, si haces una tortilla decente, aunque no me va a ganar, yo te paso el gorro. Yo creo que estamos preparados, estamos listos, y va a ser el momento de empezar a hacer la tortilla de patata. ¿Sabéis ustedes hacer tortilla de patata? Yo he hecho tres en mi vida, está mal que lo diga. ¿Tú cuántas has hecho? Alguna, pero la mitad no muy buenas, ¿eh? Lo primero que he hecho ha sido joderle. Ya me ha jodido la patata. Ya me ha jodido el invento. Señor Rivas. A ver, vamos a hacer la tortilla. Espera. Sí, tú primero. En la tele es muy importante la imagen. ¿Mejor el gorro así o con las orejas por fuera? Con este pelamos la patata. Sí, hacemos un tartacán aquí, los niños que no lo hagan en sus casas. Pelar la patata y con esto la picamos y la cebolla igual. Ah, cuchillos diferentes para una cosa y para otra. ¿Tú hiciste la mili o ya eres una generación posterior? Yo he sido la generación de las prórrogas y posteriormente me quedé sin mili para poder estudiar esa gran carrera que es la de comunicación audiovisual. Pues ya somos dos. Pues oye, a pelar patata y de todas formas si pillas mucha velocidad me pelas las mías también. Que es que yo estas cosas ya no suelen mancharme mucho las manos. O sea que esto es un reto. ¿Quién ganará? Mejor tortilla de patata, David Monaguillo o un servidor, Félix Rivas. Es más, vamos a buscar la manera para que haya un ganador. Espera, espera, espera. Esto hay que hacerlo bien. Me llamo Félix Rivas y quiero ganar. Te toca. Soy David Monaguillo y te voy a machacar. Ahora ya sí podemos empezar. Te vas a cagar, mira, 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 y sin mirar, y sin mirar. Terminé de pelar. Tienes que tapar esas patatas porque las has dejado como si fuera un minero. ¡Pau Gasol! ¿Uñas cortitas las tienes? Sí. Venga, así me gusta. Que vengas a los retos limpito y... Y aseado. Exactamente. Me he depilado el pecho por eso también si era necesario. Pues, ¿nos metemos en los fogones o qué? Venga, vamos para allá. Y en un principio echamos la patata, ¿vale? Que es mucho más dura que... Cuando esto empieza a echar burbujitas, todas para adentro. En estos momentos Sarguiñano hace un chiste, ¿vale? Pero yo no soy muy gracioso en ello, así que... Cebollida para adentro. A mí esto me gusta batirlo con... ¿Puedes poner música brasileña, por favor, ahora? Así un poco... Samba y chaneiro. Samba. Señores, llega el momento. Hay que dar la vuelta a la tortilla. Venga, va. Bien. Vamos, campeona. Vamos. Vamos, que lo tenemos. Adentro la mía un poco menos hecha. Bueno, que te has quedado con el blanco y yo me he quedado con el transparente. Esto va a ser un poquito para que el jurado valore. Mío transparente. Voten transparente. Así que todo esto para afuera. Lanzo. Venga. Venga, que me quemo. Tenemos aquí al anuncio de Benetton, el indio, tenemos el negro. El jurado no sabe de quién es cada una, ¿vale? Y les hacemos que prueben. Si la pones en el centro un poco mejor. Espera, aquí he visto una cosa. Se va a llamar lluvia. Cae lentamente sobre mí, puede ser. Bueno, ahora llega el momento de la verdad, David. Tenemos jurado. Trini, Alberto, muchas gracias. Estoy nervioso, ¿eh? No sabéis de quién es cada tortilla. Así que podéis probarlas y decidir. Vuestro es el veredicto. Vamos allá. Ay, Dios, que nos depara esto. A ver. Me quedo con esta. Trini se queda con esta, con el plato blanco. Y la otra. Bueno, pues empate a uno. Trini, tú te has quedado con la mía. Mira, ahí viene alguien. Pasa. ¿Quién es? Esto es mi profesor de francés. Pasa. Hombre, hay que decidir cuál de las dos tortillas está mejor. Pero en tus manos está, ¿vale? Prueba las dos y tú eliges. No puedo probarlo. Está muy bien. Esa está muy rica, ¿vale? Piénsatelo. Reflexiona. Me gusta más la de la de esa. La de transparente. Pues he fastidiado la cuñera. Lo siento. He perdido, he perdido el reto. Dame un abrazo, Feli Rivas, dame un abrazo. Lo has intentado. Bueno, muchas gracias. No pasa nada, amigo. Muchas gracias. Pero yo he estado hasta el final, señores. He estado hasta el final, así que he mantenido el tipo. Bueno, que reto no he superado porque he perdido con la tortilla, pero que me lo paso muy bien con esta gente, así que no tardaremos mucho en volver. Así que vete pensando en otro reto. Señores, que espero que les haya gustado. Un saludo. Y si quieren probarla, hay posibilidad, vía online. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!